¡Suscríbete al canal! 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 En esta fecha, el Magdalena decidió reconquistar Bogotá para defender sus derechos. Una vasta y amplia agenda cultural con todos aquellos que aman nuestra tradición cultural y literaria y literaria. Nuestra cultura, el Magdalena, es el corazón auténtico de Macondo. Recientemente, el Ministerio de Cultura reconoció, luego de una gestión intensa que adelantamos, junto con los gestores culturales, junto con los folcloristas, a la cumbia como patrimonio de la nación. ¡Suscríbete al canal! 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 Loma del Guayabo 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 Yo me toque yendo, no me vuelvo a llevar Yo me toque yendo, no me vuelvo a llevar No me vuelvo a llevar Además le decíamos a la ministra de cultura Que deberíamos empezar también a declarar patrimonio a Gabo Y la ruta de Macondo que cruza el Caribe entero Así que este será un espacio precisamente para que hiervan estas ideas En defensa de nuestra cultura Y por supuesto poner en valor nuestras fortalezas Bogotá es un escenario único para mostrar precisamente también Nuestra riqueza ambiental, nuestra biodiversidad Y por supuesto entonces nuestras fortalezas en torno a ese tipo de turismo La mayor altura de este país de montañas De este país andino Paradójicamente no están en los Andes Está en el Caribe Y precisamente están en Magdalena Los Picos, Colón y Bolívar El vallenato nació en el Magdalena En los tres departamentos De esta música vernácula No solo de nosotros, de los colombianos En Aguajira, en el Cesar Y en el Magdalena que era uno solo El Sol nació en las montañas mandalineses Aún está vivo en nuestra cultura Y queremos compartir precisamente La riqueza de este folclore extraordinario Aquí también en la capital Pero el Magdalena ha sido un territorio De luchas heroicas De los trabajadores del Banano Por ejemplo Yo soy barrasquillero Pero me siento muy identificado Con Santa Marta Orlando Oliveros Que es el investigador y editor Del Centro Gabo Él viene del difícil Magdalena Y está en Cartagena Y está dedicado Por parte de la fundación Todo el año a trabajar Y renovar las narrativas Y hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Aquí ya no yo estoy señores, quien cura con el alma buena Los males y los valores, no son para mi un problema Los males y los valores, no son para mi un problema Y siempre digo la verdad, siempre digo la verdad Si tiene una enfermedad, no se la puedo curar Si tiene amores perdidos, yo soy quien se los pasigo Si el problema es la pobreza, yo le consigo la riqueza Y siempre digo la verdad, siempre digo la verdad ¡Vamos a la paz, compañeros! 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 Si tiene amores perdidos, yo soy quien se los pasigo Si el problema es la pobreza, yo le consigo riqueza Siempre digo la verdad, siempre digo la verdad Y siempre digo la bıxtra, compañeros! ¡Vamos a la paz, compañeros! ¡Vamos a la paz, compañeros! ¡Vamos a la paz, compañeros! Los amores tienen misterio, cuando se van tanto nos duelen Los amores tienen misterio, cuando se van tanto nos duelen Más si un día tengo el remedio, conmigo amor que se va a muerte Más si un día tengo el remedio, conmigo amor que se va a muerte Siempre digo la verdad, siempre digo la verdad Si tiene una enfermedad, yo se la puedo curar Si tiene un hombre perdido, yo se la puedo curar Si el problema es de pobreza, yo le consigo riqueza Siempre digo la verdad, siempre digo la verdad ¡Siempre digo la verdad, siempre digo la verdad, siempre digo la verdad Si Paquirá, Cartagena, acabo de entregar la investigación del departamento de Sucre Y estamos en negociaciones con la legislatura de gobierno de Ciudad de México En este sentido debo decirles que el único guión que está firmado por Gabriel García Márquez Y que fue recibido personalmente por García Márquez, es el del Magdalena Ya tenemos un guión turístico aprobado directamente por él Que él conoció personalmente La libertad, creemos en la justicia social Creemos en la esperanza del futuro Y ahora que soplan vientos progresistas sobre América Latina En México, en Honduras, en Panamá, aquí en Colombia Por fortuna, por primera vez en la historia Tenemos un gobierno realmente de izquierda Tuvimos un anticipo desde el 94 A mí me gusta mucho esta canción Me gusta dedicarla ¡Combia! ¡Combia! ¡Caraje! ¡Combia! ¡ STARtal! ¡Combia! Gracias por ver el video.